Nosotros hoy nos reunimos porque vamos a realizar una jornada regional patagónica con la presencia del Secretario de Salud y del Director Nacional de Prestaciones Médicas, el doctor Pablo Chabayán. Para eso nosotros hemos invitado, como anfitriones de la provincia de Río Negro, hemos invitado a las diferentes provincias. Entre ellos están las regiones patagónicas y también hemos invitado especialmente a la gente de Córdoba y de San Juan. Más que nunca la salud necesita ser abordada en forma interdisciplinaria, en forma interregional, interprovincial, donde Nación obviamente es un tutor, a veces, y como en nuestro caso, un financiador de prestaciones y de productos y servicios médicos, pero si no se hace en forma integrada, si no se hace en forma, dejando, digamos, esta famosa segmentación que se habla tanto en salud, realmente sería inabarcable para una extensión, como decía el subsecretario recién, una extensión tan grande en todo el país, sería inabarcable. Entonces me parece que cuanto más ordenemos el sistema, cuanto mejor utilicemos los recursos, cuanto más nos ayudemos, cuando trabajemos juntos, o estamos trabajando como estamos trabajando juntos, a través no sólo de las reuniones, sino también de la vida práctica, vamos a poder realmente generar muchos mejores prestaciones y muchos mejores recursos para nuestros pacientes y nuestros beneficiarios en este caso. ¿Qué opinión le merece los recortes que se han llevado adelante, o que se pretenden llevar adelante con la salud, lo que tiene que ver con lo que va a ser el 2019? Recortes, que yo sepa, no tenemos ningún recorte en especial, sí una reorganización, en algunos casos, sí de los sistemas, se han fusionado ministerios, se han fusionado estructuras, se está tratando de reordenar un poco lo que decíamos antes, un sistema tan fragmentado, tan segmentado, tratar de reordenarlos. Yo no hablaría de recortes porque de hecho no los hay, o sea, sí se está reordenando el sistema porque de la forma como se estaba abordando y con la complejidad que hoy tiene más la salud, sería inabordable. Entonces, me parece que en ese aspecto sí se está trabajando muchísimo y muchas veces en esta reorganización se sufren algunos temas de operativos, o logísticos, o de organización propiamente dicha y que puede pasar o puede ser tomada por la sociedad o por la opinión pública como un recorte. Pero realmente, en cuanto a los presupuestos, en cuanto a la organización del sistema, no se ha sufrido ningún recorte. Bien, lo último de mi parte por preguntarle, hace mucho que está recorriendo las provincias, con justamente estas jornadas interprovinciales, ¿dónde cree que está más, necesita la salud reforzar, en el norte o en el sur? A ver, respecto a lo nuestro, que es el programa Incluir Salud y las personas con pensiones no contributivas, obviamente que las provincias que a veces vemos con más número de beneficiarios y con más número de recursos en la necesidad, son las provincias del NOA y del NEA. Pero realmente, digamos, hoy día vemos que, obviamente, necesidades hay en todas partes del país y muchas veces esto se traduce no solo en la falta de, o en la cantidad de recursos que uno lleva a cada provincia, sino a la organización que la provincia tenga. Hay provincias que realmente, como la de Río Negro, que trabajan muy bien en el programa, que trabajan muy bien en la organización de sus recursos, con un ministro que está muy atento al presupuesto, que está muy atento al recurso. Entonces, me parece que ahí es donde, más allá de lo que uno pueda ver, la organización y el recurso bien utilizado por parte de las provincias, realmente hacen que la salud de sus habitantes y sus vecinos se vea mejorada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!